El remate fue muy bueno, con casi 1.200 cabezas embretadas, mucha hacienda gorda y también hacienda invernada. Había muy buen novillito y muy buena vaquillona liviana, que se manejó dentro de valores muy razonables. El macho hizo entre los 45 hasta los 47 pesos en un lote. Después el novillo pesado ahí en los 41, 42, el novillo de 500 kilos. Y la hembra liviana anduvo ahí en los 45 hasta los 46 pesos. Después la vaquillona un poco más pesada en los 43, 44. Te diría que fue un remate muy ágil. La vaca bien, la vaca gorda entre 30 hasta 33. Y la vaca manufactura buena entre 27 y 28 pesos. Los toros, muy buenos precios para los toros. El toro gordo liviano hoy anduvo desde los 33 hasta los 38 pesos. Y después el toro pesado ahí en los 30 pesos, el toro bueno. El toro manufactura de 25 a 28. Y la invernada buena que había se pagó ahí entre los 43, 45, 46 pesos. A un lote liviano llegó a los 48 pesos. Y el ternero más pesado dentro de lo que es 42, 43 el macho. Y la hembra en 41, 42. El valor es muy razonable de acuerdo a cómo se está vendiendo en todas partes.